Hola, buenas. Vamos a ver cómo recuperar el usuario y contraseña si se os ha olvidado dentro de SAM. Este es el procedimiento. Lo primero de todo, tengo que ir a localhost barra phpMyAdmin. Puedes ir directamente aquí en el navegador si escribes localhost barra phpMyAdmin para gestionar las bases de datos. Ve a donde dice bases de datos y busca la base de datos del sitio de WordPress. En este caso, como ves, la base de datos de WordPress, la mía, es esta de aquí. Esta está vacía, esa no interesa, esta es la que nos interesa ahora mismo. Bueno, pues haz clic en la base de datos de WordPress, que puede tener un nombre distinto a la mía. Y ahora busca la tabla Users. En este caso se llama wp-users. Tiene que estar por aquí. Ahí está. Bueno, pues va a haber una entrada por cada usuario que tienes de acceso a tu WordPress. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ves aquí, el password no se ve de manera transparente, pero sí que se ve el usuario. Bueno, pues este usuario es el que tú necesitas, si lo copias todo, colocar en tu nombre de usuario, ahí en ese campo. Si acaso no lo recordabas, ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Ahora nos toca poner un password completamente nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Dale a editar. Perdón, utilizamos la fila. Le doy a editar. Y aquí donde pone user pass, la contraseña del usuario, pues como te decía, aquí no está en transparente. No sé exactamente cuál era la contraseña del usuario. Pero sí que puedo poner una nueva. Vamos a poner una muy segura. Con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y demás. Y una vez que se escriba aquí, tenemos que decirle que tiene que codificarla en formato MD5. ¿Ok? Para que no esté en la base de datos de manera transparente. ¿Ok? MD5. Tampoco es muy seguro, pero en fin, es mejor que poner solo el password y ya está. Si no se hace así, no lo va a guardar. O sea que pon tu password, tu nueva contraseña. Le das a MD5 aquí. Asegúrate de que está MD5, si no, no va a funcionar esto. Y ahora baja y le das a continuar. ¿De acuerdo? Ahí está. Una vez que ya se haya hecho la edición, vuelve otra vez a tu parte de administrador. Recuerda, localhost barra WordPress barra wp-login o wp-admin, como así, tal cual, wp-admin. Esa es la dirección a la que tienes que ir. Y vamos a probar nuestra nueva contraseña. Le doy a acceder. Si todo funciona bien, ya vas a poder acceder de nuevo a tu sitio. ¿De acuerdo? Así no tenemos que volver a instalar WordPress desde cero. Ok, espero que os haya sido útil. Nos vemos. Un saludo. Adiós.